El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Los malos, ¿no? O sea, ya queda ya Ya se inicia la batalla A palo seco, ¿no? O sea, toda la película de la tercera es El espacio ese que hay Entre que se revienten todos a masacrarse, ¿no? Curioso lo que pasa con esta película, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Es la película de toda la historia del cine Que tiene más muertes en pantalla Sí, sí, esta película es la que más seres o personas Se ven morir Ahí, muriéndose ahí, ¡pa! Tiene, no sé cuántos miles de muertes, ¿no? A ver, que puede ser Que hayamos echado un poquito mano De que, oh, es que es la película de Jackson Es que es el Señor de los Anillos Es que es muy famosa Y, oh, qué sangrenta si está en comparación con las otras Bueno, va No las hemos contado uno a uno Vamos a decir que es así, ¿no? Quiero decir Pero que el dato es relevante O sea, quiero decir con esto Que esta es la más bestia Y que vaya a machacar Directo al grano En comparación con las dos primeras, ¿no? O sea, como ya dije Este es el gancho final Que le falta al Señor de los Anillos Y aquí, bueno Vuelve a haber una unificación, ¿no? Y ya queda la cosa separada en dos grupos, ¿no? Argon y los ejércitos que ha conseguido para petar Con el rollo este de los fantasmas y tal Lo que ha conseguido para petar también Legolas Y nada, ¿no? Y, bueno También lo que pasa con Pippin y el otro Los Ents Y ya, pues bueno Sagurón ve que va a llegar toda la batalla Realmente tiene las de perder Pero es que si no se destruye el anillo No van a hacer nada el ejército de los buenos Y por eso está el segundo La segunda parte, ¿no? Que sería Frodo y el anillo ¿Qué va a pasar al final? Bueno Yo tengo que decir que este es sin duda Un final genial Para lo que es el producto del Señor de los Anillos ¿No? De Peter Jackson Y que, bueno Se mantiene fiel a la obra de Tolkien De principio a fin, ¿no? Con esta que ha demostrado Y, bueno Sin duda esta es la más oscura Y la que llega más a la conclusión final De las obras de Tolkien, ¿no? Simplemente voy a hacer un inciso Sobre una cosa que no me gustó Del Retorno del Rey Pese a que es mi favorita, ¿no? Ahora los spoilers Es una chorrada Total Que te queda que el Retorno del Rey Es el declive ya Yo creo que para mí es la mejor Llega a un punto excelente En el momento adecuado Con la música adecuada Y con un montaje genial Y, bueno Acaba la película Y dice que He visto una buena trilogía He visto buen cine Una excelente adaptación Sin duda, sin duda Eso me lo pueden negar O sea que Si has visto las dos primeras No sé qué coño estás esperando Ve esta Porque ya vas a ver Que es bastante superior Las otras dos En mi opinión Y que llegas a un buen punto Y ahora Pasamos a los spoilers Por una cosa que quiero mencionar A ver Bueno, dos cosas en realidad Una es una chorrada A ver El hecho este De que Gollum Vaya haciendo estos cambios ¿No? Con la segunda y la tercera Es interesante, ¿no? Pero yo creo que Ya no estoy hablando De la película Sino también De la obra de Tolkien Yo creo que El hecho de que sea Gollum Un... Un... O sea Que el final de la obra Parece que esté Como empujado por Gollum ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que Si no hubiera estado Gollum ahí En ese preciso momento Y que hubiera pasado Esa situación tan característica Y específica La cosa hubiera acabado De una forma bien distinta Y la verdad es que Te lo paras a pensar Y dices Hostia, pues hubiera molado Ese final, ¿no? Ahora veréis a lo que me refiero Y... Segundo Pero bueno Eso ya no sé Si es cosa de Tolkien O si lo quiso así Porque sí O si bien No le gustó lo que hacía A saber Y la segunda cosa Es que cuando están A punto de llegar al final Bueno, es el momento En el que están Frodo y Sam ahí Huyendo de la cumbre del volcán Porque el volcán Es a la mierda No sé, tío Viene Gandalf ahí Con los aguilotes Y se piran volando Para la comarca Opa, no sé dónde Yo me quedé O sea, yo Yo no es que lo hubiera Y me quedaba impactado Dije, vale Pero luego me paré a pensar Y digo, ¿qué? Y esto es así En la novedad de Tolkien Me imagino O sea Me estás diciendo Que te has tirado Tres películas enteras De dos horas y pico O tres Para que Frodo Llegue andando Desde la comarca Hasta Mordor Suba al puto volcán Tire el anillo Andando Todo esto ¿Por qué? ¿No era más fácil Coger a los pajarotes estos Y ir volando Y tirarlo Y te dejas de guerras Y estrategias de distracción Y de problemas políticos Y si tenías esos agilotes Tío Gandalf ¿Por qué no los llamas antes Para que vayan? No, es que entonces Te salen los bichos esos Y no los podían Y no los podían detectar También Cuando Estaban yendo a por Frodo Al final No, es que está La táctica de distracción De Aragorn Hombre, chico ¿Qué quieres que te diga? Pues el señor Sauron Es tonto Para verlo todo Ahí desde la torre ¿No? Se supone que lo ve todo Es todo Por mucho Por muy distraído que estés Pero bueno Pero bueno Que no digo yo que esté mal Pero joder Podrían haber buscado Algo más verídico ¿No? O sea De repente morían Todos los Dragonazos esos feos Y ya está O sea, algo así No sé No sé Me pareció una explicación Un poco chorra ¿No? Pero eh Que la película está genial ¿Eh? Y lo que quiero decir Es que Lo que decía antes de Gollum Es que O sea, Gollum Frodo Frodo tiene ahí El volcán ¿No? Está a punto de tirar el anillo Pero de repente Bueno, Sam le va presionando Vamos, señor Frodo Tira el anillo Tíralo Pero de repente Frodo se ve corrompido Por el poder del anillo De una manera impresionante ¿No? Y parece que se niega A tirarlo ¿No? Y se lo pone Pero entonces llega Gollum Ahí flash Le tira encima Y empieza a atacarle Y tal Y ahí Le muerde el dedo Y le arranca el dedo De un mordisco Y claro, se queda el anillo ¿No? Y cae abajo con el anillo Y el anillo es destruido Y por eso luego Pero digo que es un poco llamativo El hecho de esto Porque, o sea Imaginaos que Frodo Esquiva a Gollum O Gollum directamente niega ahí O Gollum ya muere O cualquier otra cosa Imaginaos que Frodo Se queda el anillo Los humanos pierden Frodo se ve corrompido Y muere O Frodo Incluso desbanca a Sauron Y se convierte en el nuevo señor Y de repente Los hobbits Se vuelven la raza más respetada De la Tierra Media O sea, imaginaos el cacao Que se podía hacer aquí Podrías continuar y todo ¿No? O sea, tenías potencial ahí Para sacar después de eso Pero bueno Se ve que De una manera forzada Lo tengo que decir El señor Tolkien Decidió terminar la obra Con el final Happy ¿No? Y bueno Hizo esto Yo no digo que esté mal Pero paraoslo a pensar un momento Paraoslo a pensar un momento Lo que os he dicho O sea Esto del otro final Que podría haber habido Lo que podría haber pasado Con el mal Y el anillo Y Frodo y tal Interesante O sea, imaginaos Imaginaos Lo rompedora Que hubiese sido La película Y los arcos Y si Frodo de repente Fua Se pone el anillo Saca la espada Sam se le pone en medio O sea Lo que está haciendo Y flá Mata a su mejor amigo ahí Corrompido por el poder Y luego se alza ahí Desde la torre Como señor De la Tierra Media O sea Yo creo que se hubiera Seguido como Joder tío Joder Vaya girón de tablas Pero bueno Si usted quiere terminarlo Happy Es su obra Señor Tolkien Nada más que decir La película es excelente Por eso La película es excelente